¡Chile, te quiero! La Junta de Expertos fue un mero espectáculo político que terminó con agregar un poco más de plata, pero no se resolvió el problema de fondo. El mecanismo de entrega, porque más que los montos y los plazos o las fotos o el acuerdo, lo que más se quiere lograr es salvar vida. Y no se puede pensar que se ahorra plata con vida y con hambre pendiente. Por lo tanto, se necesita el beneficio ahora. Así que creo que con mala fe no se puede. Sin espíritu, nada. Con espíritu, todo. Queremos humanidad y espíritu. Gracias, señor presidente. ¡Chile, te quiero!